En estos momentos tendremos la intervención de la Asociación de Docentes Condecorados por la Orden Francisco Marroquina. El tiempo es para ellos. Brindémosles fuertes aplausos, por favor. Son maestros que nos están visitando aquí en la escuela, así que los vamos a conocer y ellos se van a presentar en estos momentos. Aplausos, por favor. Aplausos, alcalde municipal y autoridades municipales, señor director departamental de educación, licenciado Raúl Sánchez, señores supervisores, autoridades locales, apreciable personas que integran el COCODE. Y todas las personas, la directora de la escuela, el personal docente, los padres, las madres de familia, comunidades, aquí estamos con ustedes. Aquí estamos muy contentos, porque como ustedes ven, ya cumplimos los 15 años. Y nuestra presencia por acá es para traerles un saludo, un mensaje, de parte de todos los condecorados del país. Nosotros representamos a los que han sido condecorados con la Orden Nacional Francisco Marroquín. Y en ese caso estamos por acá con nuestro compañero licenciado también, Edgar López. Y traerles este mensaje es muy importante, porque qué bonitas cátedras, qué bonitas clases nos han dado los que nos han antecedido en la palabra. Cada uno ha dicho grandes verdades, pero la verdad más grande que hay aquí en este momento es que estamos reunidos, nos hemos coincidido en este punto de Chuiquel, en el sagrado solar del municipio de Patsún, Chimatenango. En realidad, nuestro deseo como educadores condecolados con el galardón máximo que se otorga a los docentes en Guatemala es que todos los de una comunidad participen, los de un municipio participen, los de un departamento y todos los de un país que participen en el esfuerzo de formar a estas generaciones. Sin duda, no es una lección inaugural la que vamos a pronunciar, pero sí quiero decirles que todo educador tiene en cuenta estos aspectos y estos aspectos los tomamos nosotros en cuenta para hacer nuestro trabajo. El trabajo de la educación. En primer lugar, el maestro va a trabajar a un lugar donde hay una colectividad humana y entonces su primera idea es conocer a esa colectividad humana, a todas las personas, como personas, como familias, como conglomerados más grandes, conocer cuáles son sus creencias, conocer cuáles son sus necesidades económicas, de salud, cuál es la visión que tienen de la superación en la vida y orientar todo ello y con ello buscar cómo contestar, cómo encontrar esas respuestas a todas esas inquietudes. Entonces, luego pensamos en otra cosa que son los fines, o sea, el para qué de la educación, para qué se van los patojos, para qué cuando nosotros fuimos niños fuimos a las escuelas, porque todos debemos de pensar en que fuimos a las escuelas cuando fuimos niños. Cada uno de ustedes, sin duda, y algunos tal vez no, pero yo me recuerdo cuando subía de la vega para acá a Patsum, todos los días, shahap o no shahap, pero a todos los días, al colegio virtud y ciencia, de aquellos tiempos. Entonces, eso, ¿para qué hacemos ese esfuerzo? ¿Para qué? Precisamente para esto que ustedes están viendo. Aquí, nosotros estamos muy agradecidos con Dios y con quienes se fijaron en nuestro trabajo para darnos esta condecoración. Pero, ¿para qué? No para darnos la condecoración y meterla entre una gaveta o un diploma para ponerlo en la pared. Nos dijeron ustedes, medio la han cachado, medio han trabajado, han hecho un trabajo y nos gustó, y por eso está esta condecoración aquí. Entonces, les traemos ese mensaje desde hace tiempos que ustedes nos ven queda con nuestra cabeza blanca. Es testimonio de que hemos dejado nuestra vida en el cariño, en el amor a los niños, a las comunidades, a nuestro trabajo. Entonces, ¿para qué? Debemos de tomar en cuenta que a los educadores, a los maestros, nos reconocen, gracias a Dios, tenemos un comepán. Es decir, que con eso, gracias a Dios, mantenemos nuestra familia y todo. Entonces, tenemos que ganarlo bien, bien ganado. Sudado, sudado, ¿qué se entiende? Nosotros no fuimos maestros de las cuatro paredes, nada más, en el aula. Nosotros fuimos, fuimos y nos sentamos juntamente con las familias en sus casas, o fuimos a trabajar un poco con ellos, ¿qué sabemos? Sin embargo, es importante saber para qué les vamos a educar a nuestros hijos, para qué los vamos a mandar y todo. Muy bien, van dos cosas. Entonces, tenemos que conocer a la gente, qué es lo que quiere, y entonces, con eso que quiere son los fines. Luego, la otra cosa es, tenemos que saber los medios, con qué material, con qué vamos a estudiar, a hacer que los niños estudien. Esto podría ser el desarrollo de una lección inaugural, pero no se trata de eso. Solo contarles que también conocimos el machete, el azadón y el hacha, y que supimos lo que es la vida, de lo que es, en general, el esfuerzo humano. Como testimonio, como testimonio de nuestro cariño para este solar sagrado, le llamo yo al municipio de Pazón, les hemos pedido al señor alcalde municipal, que de hecho sea de paso a él y a las autoridades de su consejo, los felicitamos por el compromiso que tienen con la educación de su pueblo. Entonces, les hemos traído un árbol de hormigo, que ya le hemos solicitado un permiso para dejar constancia viva de este arbolito, que vamos a dejar sembrado aquí. Quisiéramos que en un momento dado, según el programa que tienen, al final, sin duda, no sé cómo lo tendrán programado, pero se va a sembrar como un testimonio de nuestro cariño para la aldea Chiquetel, para el municipio de Pazón, para el departamento de Chimaltenango, y también para nuestro bello país, Guatemala. Señores, señores, señoras, quisiéramos entonces que uno de los compañeros que integramos la delegación de aquí de Chimaltenango, aquí estamos los que Dios ha querido que nos reconozcan este premio, llámole pues, este galardón, pues en realidad es un honor estar en este momento aquí. Y les vamos a agradecer al licenciado General Ferrión, que dirija unas palabras previas a lo que nos den el permiso para la siembra del agua cuando sea oportuna.